Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde une el codijo, tuya es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el bulón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que fe fríe la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón.